Buen día, señores. Acaba de terminar ya esta semana de la fecha número seis del fútbol mexicano. Tigres golea al Santos Laguna, ya lo hemos hablado hasta el cansancio. Rayados también ganó su partido frente al equipo de Pachuca. Híjole. Vamos arrancando, mis hermanos, el año 2024. Arrancando estamos a febrero del 2024. Es un video complicado el que estoy grabando porque sí es difícil. Es difícil decirles lo que les voy a decir en este video. Es difícil que me lo vayan a aceptar porque no me lo van a aceptar. Es difícil, no sé, el paso, dar el paso es lo más complicado para todo en la vida. Dar un paso, una decisión, saber cuándo sí, saber cuándo no, es muy difícil. Después de ver a Tigres durante las primeras seis jornadas del fútbol mexicano, marchar invicto, nos damos cuenta de una cosa. Nos garantiza y nos pone las cosas de apertura de ojos en aceptar con todo el dolor de nuestro corazón que el señor André Pierre Guignac ya no tiene cabida como titular. Este partido contra Santos Laguna que se gana tres por cero, contundente, circunstancial, si tú quieres, porque los errores del Santos son muy marcados. Un equipo que estaba muy en crisis y que ya se fue el técnico y tantas cosas. Nos muestran otra cosa que no, no estábamos tan al pendiente de Guignac. Ya no fue el rival el que lo paró, lo para la velocidad de sus compañeros. Se nota que no va al ritmo de Brunetta, que tiene una juventud tremenda, una velocidad escandalosa. Se nota que no va a la par de Ibañez, que no va a la par de Córdoba cuando les toca jugar juntos, que no va a la par de Lainez. Tigres está convertido en un huracán. Cuando agarra la pelota y se ponen a correr, corren de una manera espectacular, impresionante. Y perdónenme, pero Guignac ya no le alcanza el físico. Me dicen muchos, es que no está en su nivel, es que Guignac está todavía con secuelas de la gastroenteritis. No, señores, no, aceptemos una cosa. Este es el nivel de Guignac, este. Es el nivel de Guignac de 38 años. Es el nivel de Guignac que vamos a ver de aquí hasta que se retire. Esto va a ser. Que mete un gol, va a meter un gol. Es un buen jugador, es un gran jugador. La experiencia la tiene, la capacidad la tiene. Pero ya no tiene ni el timing ni la velocidad para poder hacerle lo que antes le hacía a los rivales. Ya no estoy hablando que lo paró alguien del equipo rival que digo, oye, no se llevó al del Puebla, no se llevó al del San Luis. No, no, no. Guignac no puede arrancar una carrera a la par con sus compañeros. Y la mejor versión de Tigres es cuando se juntan Bruneta, Ibañez, Córdoba, Lainez, y encuentras una velocidad y encuentras un dinamismo y tócas de primera y la guardan y hagas en chiquita. No, 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 no. Una cosa de locos. Guignac ya no se aparece. ¿Para qué está Guignac? Para disfrutar la vida, para ser suplente, para jugar 30 minutos, 25 minutos, para que vayamos viendo ya la nueva faceta de André Pierre. Todo nuestro agradecimiento, Guignac, todo nuestro cariño, pero si continuamos contigo como centro delantero titular sobre Ibañez, estamos haciéndole un daño a los Tigres. Lamentablemente, y aunque me duele a mí, te duele a ti, y no suele a todos, es la verdad.